Te invito el próximo 27 de julio a conectarte con la rendición de cuentas del Consejo de Bogotá. Es a las 9 am de la mañana. A través de la página www.consejodebogotá.gov.co No lo olvides, www.consejodebogotá.gov.co La rendición de cuentas es nuestra responsabilidad política. A la luz de la confianza que ustedes nos dieron como ciudadanos y como ciudadanas. Y de vital importancia para la democracia. Únete a la transmisión, la vigilancia la haces tú.